Aquí Muy grande Yo siento el peso Agarra No le sale Tiene que apretar la duda Aquí está, aquí está Hay que ponérselo todo arriba Pues si no, no sale Pero chupa ¿Qué? 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 Ella quiere morder la alamberra Pero aquí está Aquí, aquí, aquí Ahí Qué problema ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Apetita No, 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 aquí Aquí Ok Vamos a hacer así Pero aquí sale Solo aquí Aquí, aquí Ajá Gracias, tranquila No se desespera. ¡Hala, Dudo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sale. Aquí. Aquí sale. Es que ella lo saca y va para otro lado. Porque se hace con gluten. Aquí no hay otro lado. ¿Pero qué estás haciendo tú? Mira, abre. Ajá, así. Adomar. 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 Adomar, adomar. Adomar. mal, que te paso? lo chupas duro ahí si sale no? ya estoy corto estoy full sigue buscando a ver crema crema ya se toma 35 y ella quiere masticar bien bien que se mueve? aquí sale así eso opa ok ok si ya no va a ir pero quédate bien por eso ponla bien pensado para arriba pues si ella siente que no sale casi leche la deja mmm 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 ya? ya vale 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 esto ya se toma 20 onzas crema que despacio si te busca no ya no le des mas ya ya se pone se pone ella se la pasa comiendo todo el tiempo se pone ella se la pasa comiendo todo el tiempo se está durmiendo se está durmiendo satisfecho 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 chiquita satisfecho uy se la caquilla se la caquilla se la caquilla se... ay si... si... a ver me quiero más me quiero más ya ya le hago loco le hago loco Gracias.